Con la participación de siete novenas de diferentes ciudades del país, iniciará este jueves 28 de octubre el Campeonato Nacional Interclubes de Softball Plus 60, organizado por el Club Tiburones de Valle Dupar, con el respaldo de la Administración Municipal a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación Indupal. Se trata de la segunda versión del certamen diseñado para peloteros mayores de 60 años, quienes llegan a la capital del Cesar para protagonizar la fiesta softballera, que tendrá como escenario el diamante del Estadio Menor de Garupal. Las novenas que buscarán el título a punta de hits y honrones son Marineros Cartagena, Adulto Mayor Barranquilla, Bucaneros Barranquilla, Hermanos Tarón Cartagena, Marlin Santa Marta, Policía Nacional Cartagena y Selección Valle Dupar. El Campeonato Nacional Interclubes de Softball Plus 60 será en homenaje a José Urueta Castro, uno de los peloteros destacados en su carrera deportiva y quien durante años vistió los colores de los diferentes clubes y selecciones del Departamento del Cesar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S.